Nena Donde quiera que tú puedas Estar El viento te llevará a estas vidras Y a tu espacio Te llegará algún recuerdo Nena ¿Por qué culpo si te fuiste Sin decir adiós? Me he acostumbrado a estar tan solo Me he enamorado Más de la espera que de ti Y soy así Y vivo así Que ahora vive en mi interior Una cosa en mis adentros Corazón solidario Solidario Solo sin tus besos Sin tu risa no Solo sin tus brazos Sin tus caricias no Solidario Solidario Nena Donde quiera que tú puedas Estar El viento te llevará a estas vidras Y a tu espacio Te llegará algún recuerdo Nena Nena No te culpo si te fuiste Sin decir adiós Me he acostumbrado a estar tan solo Me he enamorado Me he enamorado Más de la espera que de ti Y soy así Y vivo así Que ahora vive en mi interior Una cosa en mis adentros Un corazón solitario Solo sin tus besos Sin tu risa no Solo sin tus brazos Sin tus caricias Solidario 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!